NADA QUE VER CON ESAS MIERDAS PELEA DE PERROS Y PERRAS TIEMPOS DE ODIO, TIEMPOS DE GUERRA YO YA ROTO LAZOS, CADENAS Y CUERDAS 935, COÑO, PRIMO, HE VUELTO, QUERÉIS MAS JOVEN PROMESA COMO NEYMAN VIDA ROQUERA COMO JOHNNY CASH Y MI HENDRIX, PERO JAMÁS LOS PIT, NOIS Y LEYBA YEMAS QUEMADA POR HACHIS BENAS QUEMADA VAN POR VALDE MIN ENCAREAGA TODOS LOCOS CON EL PUTO ESPIL CUANDO EN DIGO, GELMI, CARRAPER, LE TIEMBRAN LAS PIERNAS ES MI GUERRA INTERNA, ESTOY BORRACHO NUVAR HABLANDO MIERDA DE LA INFANTE Y DE LA REINA NADA Y ME DESPEINA, EL PIANO RICHARD CLEIMAN TODO CONTROLADO MIENTRAS MIRO POR MIS REY BAN LOS CAIDOS NO LLORAN, LOS QUE GANAN RÍEN LAS MANOS CON SEÑALES, EL ALMA CON CICATRICES DE IGUAL A QUIÉ LE RECES LA HISTORIA SIEMPRE SE repite RENDIRSE ES INÚTIL, SOLO EL FUERTE SOBREVIVE LOS CAIDOS NO LLORAN, LOS QUE GANAN RÍEN LAS MANOS CON SEÑALES, EL ALMA CON CICATRICES DE IGUAL A QUIÉ LE RECES LAS HISTORIA SIEMPRE SE repite RENDIRSE ES INÚTIL, SOLO EL FUERTE SOBREVIVE VUELVO AL TERRENO CON MI GRUPO Yo lo que tengo lo he ganado porque lo escupo Vivo en mi mundo, chico, no te suplico Navego por tus aguas, muero por hacerme rico Vienen de solto, chaval Yo siempre peligroso como siempre, carnal Si no te gusta lo que pagas, pues cambios de canal Esta es mi guerra, son mis reglas, hoy la vas a palmar What up, yeah Levanto el puño por mi working class 9-3-5 son cubatas, tiros y humo de cash Andando por el Tanger como por Puerto Banús Manclay al ritmo, yo al duende del Andaluz Yeah, yeah Estoy subiendo el nivel, con mi chándal robado del corte, no tu abrigo de piel Aquí trabajo más constancia, te resuelve el panel Diez años en el escenario, humillando a tu cartel Los caídos no lloran, los que ganan ríen Las manos con señales, el alma con cicatrices Da igual a quien le reces, la historia siempre se repite Rendirse es inútil, solo el fuerte sobrevive Los caídos no lloran, los que ganan ríen Las manos con señales, el alma con cicatrices Da igual a quien le reces, la historia siempre se repite Rendirse es inútil, solo el fuerte sobrevive Yo si esto se va a tomar por culo, me hacen un favor Hijos de puta, jodiéndome por turnos El rap más bravo está en tu oído Habláis mierda pues, corre y hablas solo mierda de mi equipo 9-3-5 el puto nombre Con esas letras mal escritas te damos pasaporte De la cuna a la morgue Hoy día se os hace de noche con mis tracks Sin más, chaval, rulándola así como crackeros en los bloques No lo hago por el chito, porque esto no da chito Me explico que solo lo hago para que aprendáis cojones Me río de tipo yendo de Al Capone, sin plones Rapeando con la voz de Truman Capote Mi grupo es como Cuba contra los stakes Ideales como los de Oliver Stone, full event Les pongo a aprender literatura de Daniel Escupo explosivos flows y lo pongo todo a arder Los caídos no lloran, los que ganan ríen Las manos con señales, el alma con cicatrices Da igual a quien le reces La historia siempre se repite Rendirse es inútil, solo el fuerte sobrevive Los caídos no lloran, los que ganan ríen Las manos con señales, el alma con cicatrices Da igual a quien le reces La historia siempre se repite Rendirse es inútil, solo el fuerte sobrevive ¡Gracias por ver!